Vamos a continuar en el verso con eso que suena de la siguiente manera viejo Venga bailando, venga gozando, que retratito, que sabor Que retratito, que tome regalante Que retratito, que tome regalante, aquí lo llevo yo bien portado Venga bailando cuando yo quiera, para mirando cuando yo quiera Y así tenerte siempre a mi lado Que retratito, que tome regalante Que retratito, que tome regalante, aquí lo llevo yo bien portado Para mirando cuando yo quiera, para mirando cuando yo quiera Y así tenerte siempre a mi lado Cuando a la noche yo veo tu recanto, cuando a la noche yo veo tu recanto Y así tenerte siempre a mi lado Y así tenerte siempre a mi lado Porque te quiero y no puedo mirarte Porque te quiero y no puedo mirarte Porque te quiero y no puedo mirarte Porque te lejos voy a ver de ti Diste que me quiero y no puedes ver Porque te quiero y no puedes ver Por qué te quiero y no puedes ver Porque te quiero y no puedo mirarte Porque te llamo dejo porque en mi vida Te lo prometo que en mi pasé Y así tenerte siempre a mi lado Que no te quiero y no puedes ver El retratito que tú me regalaste, el retratito que tú me regalaste, a ti no llego yo a mi lado, para mirarte cuando yo quiera, para mirarte cuando yo quiera, ya sé tenerte siempre a mi lado. Cuando en la noche yo veo un retratito, cuando en la noche yo veo un retratito, yo siento morir mi amor por ti, porque te quiero y no puedo mirarte, porque te quiero y no puedo mirarte, porque te dejo jugar de ti. Dice que me quieres y no puedo mirarte, porque te quiero 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 y no Música Música Eso Y ya quedó La tremenda voz acá Nuestro colega ahí, Wilmer Directamente ya de Dallas Texas Gracias